Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol en aire para los dos Dile el medio Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol en aire para los dos Dile el medio Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí Quiere la vida Como el sol en aire para los dos Dile el medio Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol en aire para los dos Dile el medio Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol en aire para los dos Dile el medio Dile el medio Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol en aire para los dos Dile el medio Que no se puede hacer mejor Dile el medio Dile el medio Dile el medio Sigue Gracias. 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 Gracias.